Tu 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 puta maa Ya Ve la garizota Foto Y highlight por mis huevos Esto mas parece ser rum No hay nada Se me olvido Yero Ojo que es eso? Ese dibujo? Son unos ojos pendeja Muy bien ahora sabes que juego es este Ay yo si se Es mi juego favorito el de 300 Si 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 es el de 300 Te voy a mear we Porque 300 es la pelicula Mejor seria mejor Este juego es recomendado para gente inteligente Pendejo Mujer Mujer tenia que ser Como? Se me volteo el carro we Que esta pasando? Miren al furro Se lo tragó la tierra Que chingada Llegué? Llegué? Chingue su madre Tiene forma de corazón Otra vez Aaaaaaah Cerro simulator Pizzatime Will be fine Once we cause a starboard dropping spine On this eve We'll achieve Perfect pieces And you will believe Pizzato We can fall Come on pepinos Let's give you roll My joke tost Or we're toast Don't make you do damage to the host I'm learning Organs charging Cuando Odio a la gente como Spike Funkin Te odio Spike Hijo de perra Te odio hijo perra Me llamas furro Cuando no soy furro Es Ok El gato Ahí hay un yunque en el estante wey No te lo quieres comer? Un yunque? A ver No es cierto No te lo comas No pendeja No Mala Pendeja Que peor Que fuera un gato Esa chisda pelu Mirenme Parezco Mirenme Te digo pelu Te digo calma wey Bruno como estas? Pasa que ya te iba ahi? Wiggi Wiggia Nomás ando ventando todo Yum 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 Mmm cheeseburger Que es eso? Chisda no Hola muy buenas tardes soy yo Mister Chems Aquí Mencionandoles que Les invito a pasarse a ver mis lives Que hago en tiktok La mayor parte de los días Y pues eso Nada mas Que tengan una linda noche Bye